lo que tienen que hacer en el juego ya creo que me dijeron que algunos de ustedes ya jugaron toda la gran mayoría mira bueno no sabemos si habrá jugado pero si es que jugadores hay jugadores ya mira la principal la agarrar si quieren jugar sin chaleco, normal uniforme, como quieran, pero máscara siempre en la cancha, todo momento las cebillas de esas cebillas se ponen acá al centro y se va agrandando la máscara si quieren queda un poco más flojo si no, lo separan y se va achicando no queda más presión en la cabeza se coloca, máscara puesta recogen su marcadora pasan a la cancha y ya no están señor, se me cae antes de ingresar de entregar su marcadora verifican si se cae o no, si no pueden jugar con la máscara de estorbo, mejor es que se sienten para evitar problemas en la cancha máscara puesta, desde que ingresan hasta que salgan lo peor que puede pasar en este deporte es que te quiten la máscara y el deprimido se cae en la vista ciego así que le digo, máscara puesta en todo momento hasta que se abran que muchas veces si alguien se va a quitar le va a estar constantemente máscara, máscara y si está constantemente quitándose va a salir y no va a jugar y no es necesario poder explicar, quitarme la máscara para yo conversar con alguien o explicarle cómo es el seguro todo eso, muy bien me escuchan usando la máscara puesta y así que a veces pasa eso de que alguien diga oye, pero cómo es que quita el seguro de dónde se quitaba y a veces por, quería apoyarle y tú lo que haces es levantar la máscara y como la otra persona está así está intentando y a veces de acá mira y pum un tiro y cuida tu cara cuando le digo, si quieres ayudarle a alguien que apunte al piso y le explicas ya por ahí si no ha captado bien ya sobre el manejo de las manejadoras todos tienen un seguro como que mi equipo está un poco de... que se quita de derecha a izquierda ya ven desde el disparador, cierto todos conocen el disparador ya de acá se dispara acá arribita hay un botoncito donde presiono al lado contrario, izquierdo rojo o anaranjado como llegan a ver ahí ahí recién presiono salen los tiros el arma va a disparar tenga o no tenga balas por qué porque tiene todavía la presión y así que cuando estén jugando se le va a acabar de repente por ahí la bala y le va a decir salte ya porque no tiene balas y vas a decir muchos dicen no pero si tengo mira porque tiene solamente ahí para el sonido ahorita ya hay balas no hay balas sonido por el sonido 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 le voy a entregar listo para disparar y lo único que tienen que hacer es ya comenzando ya meten el dedo acá y dispara ahí empieza a disparar ya en esta palanca cada disparo se va adelante y atrás lo que hace es recargar el CO2 para impulsar las paintball pero si topan algo vaya adelante y no dispara seguro normalmente es libre que no le toparen nada no hagan eso de que están disparando pues está en la mano ahí ya cada vez que dispara se mueve ya si se traba va adelante y no dispara y lo que tienen que hacer es jalar atrás y seguir disparando normalmente están jugando están jugando se pega esta parte de la pared y va a topar en algo y se vaya adelante cuando se va adelante no hagan eso de estar buscando donde quitar el seguro o quitar el rasterillaje lo único que tienen que hacer es están jugando para que no se estén perdiendo jalen acá y siguen jugando ya jalen acá la mano izquierda y el otro es el seguro se coloca por casualidad lo presionan ya y luego se coloca el seguro simplemente le disparan le está disparando levantas el dedo y quitas el seguro no estés como señor donde se quita el seguro donde se y dando la vuelta y el jugador también ya dispara ya ya